30 curiosidades sobre Ozuna Número 1 En YouTube arrasó con muchas artistas de la vieja escuela del reggaetón en suscriptores y está cada vez más cerca de pasar nada menos que a Daddy Young Número 2 Aunque hoy está peleado con Anuel, ellos son o eran grandes amigos Tanto así que Ozuna fue el único artista que visitaba a Anuel en prisión y cuando éste salió de la cárcel, Ozuna lo fue a recibir Número 3 Su verdadero nombre es Juan Carlos Ozuna Rosado Número 4 Su fecha de nacimiento fue el 13 de marzo de 1992 en San Juan, Puerto Rico Número 5 Sus padres son dominicanos y su padre fue bailarín de Bicosí y cuando Ozuna tenía 3 años, éste murió de un disparo Yo por mi mente nunca pasó nada de eso, yo me vine a enterarle eso cuando grande que mi abuela me dijo después mira tu papá baila con Bicosí, mira qué pasó Número 6 Debido a los problemas económicos, su madre lo dejó con su abuela a quien Ozuna le tiene mucho cariño y respeto Número 7 A los 12 años empezó a componer sus canciones y su primer seudónimo fue el de Yeios Número 8 En el año 2010 se mudó a Nueva York, al llegar ahí duró aproximadamente 3 años en busca del éxito en la industria musical Número 9 Le debe su éxito a las redes sociales, él dice que gracias a estos medios pudo conectarse con diferentes personas de todo el mundo Número 10 Era claro que ninguna disquera se iba a fijar en él Es por ello que se creó una cuenta en YouTube donde publicaría sus canciones y poco a poco su impacto fue creciendo llamando así la atención de las disqueras Número 11 En el 2014 firmó un contrato de grabación con la empresa Golden Family Records Número 12 En el 2015 su música comenzó a traspasar fronteras, entre ellas Si tu marido no te quiere Donde también haría algunos conciertos Número 13 En el 2016 lanzó el tema La ocasión Quiero que se repita la ocasión Llegando a la posición número 22 en el hit latín Zoom y siendo el artista más buscado en las plataformas y actualmente el video tiene más de 600 millones de vistas Número 14 En ese mismo año estuvo entre conversaciones con Daddy Yankee y lanzaron No quiere enamorarse Teniendo actualmente más de 100 millones de vistas Número 15 También en el 2016 empezó a usar el apodo El Negrito de Ojos Claros Número 16 Se le ha involucrado con el tráfico de drogas tras la muerte de un conocido suyo llamado El Tonka y que se sospechó que este era quien financiaba sus proyectos musicales Número 17 Es considerado como el mejor artista urbano de la nueva generación del reggaetón Número 18 El 2017 participó en la telenovela Guerra de Ídolos junto a Nicky Yang, Sebastián Yatra y Zion y Lennox Número 19 Fue criticado duramente por golpear con un micrófono a uno de la seguridad en un concierto Por lo cual pidió disculpas justificando que este lo venía molestando e incomodando desde hace varias horas del show Cuando yo me le pego papi siento que ya me está faltando el respeto es la segunda vez que te lo estoy diciendo y ya te estoy hablando yo como ser humano porque ya me está llamando toda la atención del público estaba sobre él ya le estaba haciendo un mini espectáculo yo dando mi show estaba llamando la atención y mi reacción de ser humano cuando él me dijo que era Rigi en modo f*** fue como que vete de aquí hijo de f*** mi reacción fue wow soltar el micrófono porque en verdad yo soy un ser humano Número 20 Por otro lado Ozuna en un concierto en el 2019 bajó del estrado para poder cantar con una niña que la veía gritando Número 21 Así como la anterior curiosidad pasó algo similar en el 2017 pero esta vez Ozuna invitó a su hija Sofía para poder cantar la canción Ahora dices dejando a todo el público muy emocionado No quieres saber nada de mí Que me pegó Y no te llevo en contra de mí Ay, no, no Ay, sé que no me conocen Así, amor Número 22 Está casado con su esposa Taina Meléndez con quien tiene dos hijos La pareja se formó antes que Ozuna llegue a la fama Número 23 Actualmente lanzó cuatro álbums conocidos como Odisea en el 2017 Ahora en el 2018 Nibiru en el 2019 Y Enoch en el 2020 Número 24 El 2018 Ozuna se lanzó como actor en la película Que León Teniendo una participación notable y su canción Vaina Loca formó parte de la banda sonora de la cinta Y tras el éxito de su primera película el siguiente año lanzó la secuela llamada Los Leones Número 25 Ha trabajado con cuatro discografías las cuales son Golden Family el 2014 Sony Music Latin el 2017 Dímelo Vi el 2017 Sony Music el 2019 y hasta la actualidad Número 26 En octubre del 2019 anunció su participación en la película Rápidos y Furiosos 9 Número 27 Ozuna ha recibido numerosos premios que incluyen 5 Billboard Music Hour 12 premios Billboard de la música latina 4 récords Guinness y ha tenido varias nominaciones a los premios Grammy Número 28 Visitó a una fanática con cáncer en el 2018 y se sintió muy conmovido cuando ella le persignó para que éste siempre vaya con Dios Número 29 Tuvo unas diferencias con Tom Omar Tras publicarse su video íntimo Tom Omar lanzó unos comentarios homofóbicos que serían para Ozuna pero de una manera burlesca Número 30 El 19 de junio del 2020 Ozuna estrenó una canción dedicada especialmente a su hija y el videoclip oficial es protagonizada por ella Bueno mis linduras con ustedes estuvo Linda Rose en la narración y te invito a escuchar mi nueva música que les dejaré aquí abajo en la descripción Bye Bye